Gracias por continuar con nosotros, siguen vigentes nuestras promociones que hemos lanzado en este mes de septiembre, mes patrio. Usted puede demostrar cuán mexicano es el orgullo que lleva dentro y puede ganarse una de las mil playeras que tenemos listas, ya listas para entregar para todos quienes nos manden un video, una fotografía como las que está viendo usted en pantalla para demostrar ese orgullo que todos llevamos dentro, el orgullo de ser auténticamente mexicanos. ¿Quién no se ha tomado una fotografía con un sombrero, con ataviado, con vestimenta muy mexicana? Las Adelitas, como esta niña que está viendo usted aquí en pantalla. Usted, aquí veo también algunos colaboradores que ya traen puestas, su playera, su camiseta de mexicanos. Mándenos sus fotografías y sus videos. Se está terminando el tiempo, pero usted todavía tiene oportunidad porque ya la próxima semana pues comenzaremos a definir quiénes son los ganadores de una de estas mil playeras.